La dirección de José Manuel del Dado Félix, con todos ustedes la comparsa del cuerpo de Santa María, San Juan de Dios. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Ahora una guerra mundial La gente no me pega ni que echamos ya la mano ¡Aplausos! 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 ¡Solvid hysteria por 4M4! ¡Sala 300 Euros! ¡Cada vez da más un gol! ¡Ezto del canapá! ¡Osofla lluez o viento! ¡Día de cambio por miles! ¡Valdivia por guerrero! ¡Junior por infantiles! ¡Todos quieren 30 dí! ¡Toma en Televisión! ¡Y nosotros aquí arriba arreglando el reloj! ¡A ver qué coño viene Pa' solucionarte en tuerto, cada vez son más tristes. Las compasas del puerto, ay, 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 que a lo más grande lo haré que esto. Que hasta el mismo Dios asoma pa' ver qué pasa desde el barco que tiene en el cielo. Que ya son las doce y que hay fiestas todas las mañanas. Ay, chiquilla, conte guapa, vente conmigo, vamos a la plaza. Pa' que viva la alegría del mediodía por los rincones. Formando las revoleras, el caroncillo de los legones. Las caballas calateras, los platitos de los barras, las especias, el domillo, el romano, los flores de la tierra, vamos a caer a la tierra, la hera, 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 la hera. Y damos al mundo una alegría. Que ya son las doce y que hay fiestas todas las mañanas. Ay, chiquilla, ponte guapa, vente conmigo, vamos a la plaza. Y cuando el sol ya está pensando en acostarse a eso de las cinco y media más o menos. Esa es la hora más divina pa' acoger y asomarse. Y de la gloria desde el barcón del ayuntamiento. Y como pueden imaginarse desde aquí arriba yo lo veo todo, la azotea con los tejados y el mar al fondo de colofón. Hasta la tarde me vio a dolero y me saludo a perder el vapor. Adiós, historias de la vida, rutinas callejeras. Es tu riqueza viva que es la envidia de cualquiera. Con el tiempo que llevo aquí me pongo nervioso mandacones. Cuando veo a Antonio Martín tomarse un café en los pabellones. A la lucha de mi amor también la veo que monumento. Y después también va a su novio cogerle el culo. ¡Cantoso! ¡Ay, ay, 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 ay! Que no me digas que no te juzgues solo para mí que eres la cosa más bonita que yo he visto desde aquí. Que no me digas que no te juzgues solo para mí que eres la cosa más bonita que yo he visto desde aquí. En el puerto tengo ninja a mi taller. Y por eso siempre estoy de ida y vuelta. Si después me marcho, ay, perdóname. Pero tengo que volver pa' traer más herramientas. Los secretos pa' arreglarte aprendí. En la escuela del maestro Caraballo. Con la técnica del relojero ni. Y los métodos del suco el que mochil. Con el cuerpo para acabar su trabajo. Ya me voy pa'l puerto, sentadita mía. Ya me voy pa'l puerto, puerto de Santa María. Que ya va de galanoche, ya llega nuestro relevo. Vamos, venga, que mañana hay que estar aquí de nuevo. Hay que estar aquí de nuevo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y suena así, divirtiendo a la vera, vera, vera de San Juan. A la bellita de San Juan pa' mi condena, enamorado de tu lujo activa ahora. Allí la cumplo tan divina y tan perpetua, sin perderme ni una hora. Allí la cumplo tan divina y tan perpetua, sin perderme ni una hora. ¡Tengan la vera, vera, vera de San Juan! Y suena así, divirtiendo a la bellita de San Juan pa' mi condena, y suena así, divirtiendo a la bellita de San Juan pa' mi condena, y suena así, divirtiendo a la bellita de San Juan pa' mi condena. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!